A continuación se les definirá tres conceptos básicos para la física y que han sido indispensables para el mismo estudio de esta. Trabajo. Se define como lo que sucede cuando se aplica una fuerza sobre cierta distancia a un sistema, definiendo como sistema a una sección del universo en específico. Un ejemplo claro de esta fuerza es el video que pueden ver a continuación. A la hora del cálculo de este trabajo en un sistema en específico se posee una ecuación en particular. Ahora, ligado a este poseemos la energía, la cual presenta una relación directa con el trabajo, puesto se define como esa capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento o de generar un cambio en específico. Se poseen diferentes tipos de energía presente o dicho de mejor manera, se tienen diferentes tipos de orígenes, ya sea energía química, energía nuclear, energía eléctrica, energía mecánica y de la que hablaremos un poco, que es la energía cinética, la cual es la energía que posee un cuerpo al estar en movimiento. Y al igual que el trabajo, se posee una ecuación en específico para definir esta energía cinética. Ahora, ya pasando a la parte final, hablando de la potencia, la cual se define como la rapidez con la cual se realiza un trabajo, en el cual su expresión P igual a W sobre T, donde P es la potencia desarrollada por la fuerza que realiza el trabajo, en el cual su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule y T, que es el tiempo en el cual se desarrolla el trabajo. Su unidad en el sistema internacional es el segundo. Muchas gracias por su atención.